Y de acuerdo con los datos de la función, esta función considera las siguientes proposiciones F es estrictamente creciente, vea que la pendiente es positiva, la pendiente es el número que acompaña a X y la pendiente es 3 medios Al ser positiva quiere decir que es creciente, X me están pidiendo creciente, por lo tanto la primera es verdadera La segunda, en tercero que la eje X es 0, vea que esto es una intención con Y, no es una intención con X Es 0, número, esto es con X, tiene que ser número, 0, 0 Por lo tanto esta segunda es falsa, entonces la correcta sería solo la 1, la opción A sería la opción correcta